Son estos tiempos donde Dios necesita fortalecer nuestros principios, recordarlos, que los tengamos presente porque así como existen las familias que se fortalecen en tiempos difíciles, también pueden recibir ataques, pueden ser perturbadas en estos tiempos y a la vez se puede desintegrar la familia en su base debido a los ataques que reciben por los tiempos difíciles que puedan estar viviendo. Entonces es importante que nosotros entendamos que en los tiempos difíciles o en los tiempos de dificultad, la base o la estructura de la familia, de nuestro matrimonio, de la iglesia, del liderazgo puede ser movida y es allí cuando nosotros tenemos que estar atentos porque cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando existe progreso, avance, expansión en la familia, en los ministerios, en la iglesia, el enemigo siempre está buscando o querer o quiere atacar, cuando hay, cuando existe un matrimonio sólido, cuando existe un matrimonio ejemplar, cuando hay una familia fortalecida en la fe, en el amor, entonces el enemigo busca la manera de querer entrar de cualquier forma con tal de poder mover las bases de lo que Dios ha hecho perfecto. Siempre me acuerdo cuando en mi caso, cuando en los casos de muchos de ustedes decidieron casarse, las palabras que repetimos, que pronunciamos y en las cuales damos una promesa, ¿no? Son en tiempos difíciles estar allí siempre para la persona, pero pasa de que cuando llegan esos momentos, cuando llega la enfermedad, cuando llega el oprobio, cuando llegan los desacuerdos, cualquier situación difícil en el matrimonio, entonces comienza la estructura de eso tan perfecto y tan hermoso que Dios ha creado a debilitarse. De igual manera en cualquier liderazgo, porque en la vida somos líderes en diversas áreas. Como padre de familia, un padre de familia es un líder en la familia, una mamá también viene a ser un líder, una líder en la familia. También vemos que en el trabajo, en una empresa, en el ministerio, en el servicio a Dios y aunque fue Dios quien estableció el liderazgo en el ser humano, pero muchas veces el hombre quiere forzar lo que Dios ha establecido y el diseño que Dios ha creado. Entonces, convirtiendo el diseño de Dios en un antidiseño, donde comienzo a actuar, a vivir totalmente contrario al llamado que tengo, a lo que Dios me ha encomendado y entonces comienzo a actuar diferente. Y ahí es cuando todo comienza a requebrajarse y las situaciones y los problemas se agudizan en la familia y en todo tipo de relación. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos porque donde hay vida, entonces se va a querer destruir. Yo tengo que estar atento para que lo que es de Dios, lo que tiene vida propia, lo que Dios ha creado, eso se mantenga en vida y se mantenga fructífero. Cuando yo comienzo a notar ataques que pueden hacer caer o debilitar el fundamento y la estructura de mi familia, yo tengo que estar atento. Por eso es que yo siempre aconsejo en la parte de matrimonio y cuando vienen las situaciones difíciles, como en este tiempo que estamos viviendo, el matrimonio tiene que estar allí bien unido, bien conectado con Dios. Tienen que estar allí de acuerdo en todas las cosas porque los problemas que pasan internamente, externamente puede debilitar las bases de la relación. Ha sido algo bien difícil poder encontrar en estos tiempos personas que se puedan mantener aún con su estructura firme, aunque vengan momentos de gran dificultad. Pero es allí donde Dios nos quiere alertar y quiere decirnos en esta hora que nosotros tenemos que estar con ojos bien atentos para que el enemigo no tenga entrada alguna para destruir a la familia. Uno de los aspectos más notorios que puede traer destrucción en los matrimonios específicamente es cuando la familia se intromete en las decisiones del matrimonio, cuando la familia es cercana. Una de las cosas que nosotros podemos notar en las relaciones es que muchas veces vemos que los que están adentro, los que conocen las cosas, son los principales que pueden reaccionar de una forma desleal en las relaciones. Muchas veces los problemas no son los externos los que nos pueden afectar en la familia, en el matrimonio, en los ministerios, sino es internamente cuando dentro del basamento perfecto que Dios ha creado nos volvemos infieles. Cuando en la familia está fuerte, está bien establecida y entonces hay alguien que quiere dividirla, hay alguien que está descontento, hay alguien que simplemente se está quejando por ciertas cosas, entonces comienza a afectar la relación. Generalmente no es lo que pasa afuera o no es lo que está en lo exterior, que puede afectar muchas veces a la familia, sino lo que está pasando adentro. Entonces hay una palabra que quisiera leerles aquí, porque si nosotros no estamos atentos a las maquinaciones del enemigo, por supuesto que podemos caer en las trampas y eso es lo que Dios no quiere. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 verso 2, Primera de Corintios 4 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A veces pensamos que el que tenga mayor título es el mejor gerente o será el mejor gerente. Podemos pensar que el hombre o la mujer más guapo o más guapa será el mejor esposo. ¿Será que yo puedo determinar por la belleza de una mujer si será una buena esposa o no? ¿Podré yo determinar eso por su belleza? ¿Podré yo determinar que una persona, que un hombre sea un buen esposo porque sea corpulento y porque tenga musculatura? ¿Puedo determinar yo que será un buen esposo? ¿Podría yo determinar una persona que se haya graduado, que tenga tres títulos, cuatro títulos? ¿Podré determinar yo que esa persona será un buen gerente o que será un gran empresario? No, porque hay otras cualidades que debe tener la persona y que debe desarrollar y que debe tener en su esencia, en su naturaleza para que pueda lograr y para poder ser esa persona que se necesita para ese cargo o para esa posición. Una de las cosas que yo he aprendido es que a veces nosotros como hijos de Dios aprendemos aún de aquellos que son menos que nosotros en un sentido de preparación. Podemos aprender de un niño, podemos aprender de una persona que no tiene experiencia aún de vida, pero al escuchar nosotros o al ver o a escuchar a esa persona podemos tener algo que aprender porque siempre tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Entonces no necesariamente lo que pueda, los títulos que pueda tener una persona es lo que hace que esa persona esté capaz para ejercer algún tipo de función, sino que hay principios que necesitamos desarrollar desde nuestro interior que nos permitirá funcionar correctamente, que nos permitirá funcionar agradable delante de Dios y que eso nos llevará a tener éxito y que por sobre todas las cosas es importante ser leales en la gerencia de ese cargo, ¿verdad que sí? Porque eso va a determinar tu futuro en esa empresa, va a determinar tu avance, va a determinar el crecimiento de la empresa también, porque cuando hay buena gerencia, cuando hay una gerencia también, no solamente buena, sino con un corazón correcto, donde no haya hurto, donde no haya trampa, donde no se hagan las cosas a escondidas, sino que haya transparencia en la contabilidad, donde haya transparencia en la forma de liderizar, en la forma de hacer las cosas. Entonces que esa persona, como dice la palabra, pueda ser hallada fiel. A veces pensamos que lo espiritual solamente se aplica en en algunas áreas, no, la palabra de Dios se aplica en todo, aun cuando lo que tú puedas tener en tus manos, tu emprendimiento, tu empresa en particular, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, el liderazgo que estás ejerciendo, para todo eso se aplica en los principios de Dios, porque para todo esos lugares, esos lugares de bendición que Dios nos ha dado, allí tenemos que nosotros desarrollar, cultivar y tratar y que Dios trate realmente con nuestro corazón para que, para que, para que siempre esté sano y poder desarrollarnos de la forma más agradable posible. Dice la palabra, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Por eso que yo pienso y creo realmente según lo que la palabra de Dios nos puede enseñar y podemos notar, es que para Dios la fidelidad es tan importante, ¿verdad que sí? La fidelidad en el matrimonio, la fidelidad es vital, en la familia la fidelidad es vital, porque cuando yo como mamá o como papá o como hermano o como cualquier miembro de la familia, hay problemas en la familia y yo vengo y desvirtúo o trato o trato de sacar los problemas que hay en la familia, hablando mal de los miembros de mi familia, con mis amistades, con aquello y poniendo en vergüenza lo que está pasando en el hogar, desnudando los conflictos que están en mi casa, porque yo lo puedo hablar con un consejero espiritual, con un líder, yo lo puedo hablar con un pastor para, para buscar ayuda, para buscar un consejo, para que me ayude a tomar una decisión, pero cuando yo saco esa información para que, que los demás sepan y juzgar y señalar y para que todos vean la, como dice la palabra, la desnudez de nuestros hermanos, entonces ahí estoy entrando más bien en destrucción, porque nada de eso que estoy diciendo va a traer solución al conflicto que se está presentando dentro del hogar, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser con motivaciones correctas, porque Dios nos pedirá cuenta de cada uno de nuestros actos y de cada cosa que Él ha puesto en nuestras manos dirigir, cuando hay un problema que tenemos que resolver, cuando hay una situación que se tiene que plantear o que se tiene que poner sobre la mesa, cuál va a ser nuestra reacción y nuestra actitud, es allí donde Dios nos pide, fidelidad, entonces tenemos ese caso, también tenemos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 3, 30, donde el Señor dice allí también, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí, por eso que le decía que los aspectos externos no son los que realmente pueden mover las bases, o las estructuras y los principios de Dios, sino es como yo reacciono ante las dificultades, Jesucristo no lo movía en los ataques del enemigo, a lo que Jesucristo le dolió en gran manera fue la traición de quienes estaban a su alrededor, quienes lo conocían, quienes caminaban con Él en todo momento y ellos fueron los que los traicionaron, entonces Él no le tenía ni miedo ni temor a lo que el enemigo podía hacer, sino Él estaba en muchas oportunidades, más bien donde lloró en un momento dado, donde se sintió triste en un momento dado, fue realmente en las traiciones de las personas, de quienes estaban a su alrededor, y es allí donde Dios nos pide, ¿cómo estamos nosotros dentro? ¿estamos caminando bajo un solo filo o tenemos dos caras? ¿tenemos dos filos? ¿tenemos dos frentes? y es allí donde el Señor pide que nosotros revisemos y examinemos nuestro corazón, ¿somos gente de un solo frente o somos gente de dos frentes? donde yo te digo te amo, pero detrás te estoy odiando porque te estoy haciendo cosas, que realmente lo único que está haciendo es dañando tu vida, tenemos que ser personas de la misma cara, tu sonrisa que sea una sonrisa genuina, tu amor que sea un amor genuino, amén, que tu amistad sea una amistad genuina, que lo que estés desarrollando y lo que estés haciendo sea algo genuino, sea algo que lo quieras hacer con amor y de verdad, que tu relación sea genuina con tu esposo, con tu esposa, que podamos hablar de las diferencias, que podamos hablar de los problemas que estamos viviendo y como lo podemos resolver, resolver no es vamos a dividirnos, resolver no es vamos a separarnos, ni tampoco la resolución del conflicto será vamos a divorciarnos, la resolución del conflicto es poner a Dios en el centro, la resolución de todos nuestros conflictos es poner el reino de Dios enfrente, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios aquí? ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que tenemos que hacer? ¿cómo se debe solucionar esto conforme al reino de Dios? no conforme al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas lo que quiere es pelear, el reino de las tinieblas lo que quiere es la muerte, el reino de las tinieblas lo que quiere es destruir, pero el reino de Dios lo que quiere es la unidad, la paz, el amor, la bendición, el crecimiento, eso es lo que quiere el reino de Dios, el armamento canal puede ser la pelea, el armamento canal puede ser el chisme, el armamento canal puede ser la contienda, El armamento carnal puede ser la difamación La traición, la deslealtad Pero el armamento espiritual es el amor El armamento espiritual es el perdón El armamento espiritual es la reconciliación El armamento espiritual es el amor Es tener un corazón puro Donde yo pueda hablar contigo Donde yo te pueda pedir perdón Donde yo pueda decir vamos a hablar esto Y vamos a solucionarlo Y no solamente vamos a solucionarlo Sino vamos a dejarlo hasta allí Porque también pasa De que vamos supuestamente a solucionarlo Pero quedan las secuelas O quedan otras Perdonamos a medias O pido perdón Pero realmente no Lo estoy haciendo por compromiso Más no porque realmente Me siento arrepentido O arrepentida de lo que hice Una de las señales del arrepentimiento Esto es el cambio Yo pido perdón Tiene que haber un cambio visible Ah no es que yo perdí No es que mi perdón fue de corazón Eso se tiene que ver Amén Yo pido perdón Tiene que haber un cambio visible ¿Qué significa eso? Dice la palabra Que el que confiesa su pecado Y se aparta Alcanzará misericordia Entonces si yo confieso mi pecado Y me aparto de ese pecado Obviamente Automáticamente Tendré cambios en mi vida Si no hay cambio El arrepentimiento no fue genuino Pero si yo en vez de Solamente decir perdón Por compromiso Sino que yo lo digo Perdóname Más bien ayúdame A cambiar esta debilidad Ayúdame En este proceso que tengo Porque yo sé que no está bien Delante de Dios Ni delante de ti Y comienzo un trabajo De transformación Y le pido Y le digo al Espíritu Santo Y le pido al Espíritu Santo Y comienzo A trabajar en ese defecto En ese problema que tengo Eso se va a notar ¿Sabes por qué? Porque las personas genuinas Cuando una persona es genuina Se nota Cuando una persona es sincera Se le nota Pero cuando una persona es hipócrita También se le nota Cuando una persona está actuando Está actuando También se le nota Pero Dios no quiere Que nosotros seamos expertos Actrices ni actores En la vida Dios quiere que seamos Excelentes hijos de Dios Entonces Nosotros Podemos llamar la atención En el mundo Por el amor O podemos llamar la atención Más bien por el desamor Podremos llamar la atención Por la maldad Por las obras de la carne Ahora ¿Cómo quieres tú ser conocido? ¿Por la maldad O por el amor? Todos queremos ser conocidos Por el amor ¿Verdad que sí? Y eso realmente Es el llamado Que Dios nos está haciendo Por eso que les hablaba De que en los momentos De dificultad Es lo que En esos momentos Es donde florece Quienes somos Realmente Y es aquí Donde parte El principio Fíjense que cuando Jesucristo tuvo Los grandes problemas Antes de ser Crucificado Y antes de pasar Toda su situación Él estaba desarrollando Su ministerio Pero lamentablemente Tenía grandes conflictos Internamente Cuando Pedro Lo negó Cuando Judas Lo traicionó La gran diferencia Que Pedro Lo negó Pero se arrepintió Y cambió En el caso de Judas Él Nunca pidió perdón Más bien Su culpa fue tan grande Que se suicidó Entonces Grandes conflictos Tuvo él En su momento Que también Pasa en nuestra vida Cotidiana Y tenemos Que reaccionar También como Jesús Y también Tenemos que saber Que así como Jesús Tuvo problemas De ese tipo Nosotros no seremos Exentos de tener Problemas de ese tipo También Y tenemos que saber Cómo reaccionar Entonces En los momentos De gran dificultad Donde Jesús Estaba siendo Localizado Donde estaba siendo Buscado para ser Llevado Y para ser Para ser Ejecutado Él necesitaba Tener A sus discípulos Con él Pero lamentablemente Uno de ellos No estaba con él Y fue quien Lo traicionó Entonces ahí Nos damos cuenta Que en los momentos De dificultad No pueden haber Judas Estamos acá iglesia En los momentos En los momentos De dificultad Necesitamos Estar Unidos Una persona Desleal O una Una persona Desleal No se conoce Tan rápidamente Hay un proceso Que lleva Que la persona En un momento Dado Ponga La cara Que realmente Tiene Y por eso Que en esta serie Eso lo vamos A estar explicando Y una De las etapas De esa Deslealtad Que se Que se Que se hace ver En los momentos De dificultad Es cuando Se manifiesta Lo que se llama El espíritu Dependiente Hay etapas Importantes No es que la persona Ya de De la noche A la mañana Se voltea De la noche A la mañana No ocurre La infidelidad De la noche A la mañana No ocurren Los conflictos Eso ya es Consecuencia De una cantidad De cosas Que ha pasado Y que llega El momento A que la luz Del pecado Se nota Y es totalmente Manifestada Entonces una De las etapas De la deslealtad Es precisamente La etapa De independencia Donde la persona Simplemente Quiere estar Solo Ya no quiere Estar Compartiendo Las responsabilidades Ya no quiere Estar compartiendo Nada Sino que quiere Ir Haciendo las cosas A su manera Simplemente Lo que quiere Hacer Sus propias Quiere Quiere hacer Lo que le parezca No quiere Sujetarse A nadie Y eso es terrible En todo tipo De relación Y eso también Lo podemos notar En un caso Bien interesante Que está en la palabra Y yo quiero Que me acompañen En esos versos En segunda De Samuel Capítulo 3 Cuando hay Un espíritu De independencia En acción Siempre La persona Piensa De que Todos Están mal Y yo prefiero Estar Solo O prefiero Apartarme Porque yo Si estoy Bien No está mal Que en un momento Usted pueda ser Independiente Yo en mi vida En su momento Fui independiente Donde ya Quise Casarme Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es hacerlo Porque ya simplemente Pienso que no necesito De nadie más Entramos en un Antidiseño Y Dios No nos va A respaldar Entonces por más Que nos sintamos Los grandes Porque ya empezamos A tener Dinero en el bolsillo Esa grandeza La tenemos que desarrollar Dentro de nuestra familia Con nuestros hijos Con nuestro esposo Con nuestra esposa Allí No externamente Porque el día Que yo decidí Caminar con alguien Con ese alguien Tengo que estar Hasta que Dios quiera Amén Entonces eso es importante Segunda de Samuel Segunda de Samuel Capítulo 3 Verso 20 Aquí vemos Un ejemplo Importantísimo Dice aquí Vino pues Abner a David Y David hizo Banquete a Abner Y él se fue en paz Fíjate la situación Que había acá Para ponerlo en contexto David Era el rey En ese tiempo Dice la palabra Pero Joab Era un Era como un primer ministro O un mano derecha De David Era muy poderoso Y tenía a su cargo Un ejército Una parte del ejército Tenía autoridad Pero se Se le manifestó El espíritu De independencia A Joab Cuando viene David Y decide Hacer las paces Con Abner Joab Era el capitán O era el Comandante De la otra sección Del ejército Y viene David Y dice Yo quiero hacer las paces Con este Mi otra mano derecha O este comandante Que tengo también Que está conmigo Pero dice la palabra Que Joab No le gustó eso Dice la palabra Que Joab Se puso tan enojado De que David Fuera a reconciliarse Con Con este Mano derecha Que él tenía también Que buscó La manera Más bien De asesinarlo Le tindió una trampa Y llegó un momento Donde lo hirió Dice la palabra Que lo asesinó Simplemente Quiso hacer algo Totalmente diferente A lo que El rey En este caso David Estaba Había indicado Muchas veces Nosotros Se nos da una indicación O conocemos Los principios De la palabra Pero queremos Hacer las cosas Contrarias Porque pensamos Que lo que nosotros Estamos Lo que nosotros Queremos O lo que nosotros Estamos pensando Que debe ser Resulta que Podemos pensar Que es mejor Que aquel Que nos está Encomendando Hacer una tarea Entonces siempre Nosotros tenemos Que aprender Y acogernos A los principios De Dios Porque realmente Son los que Nos van a producir Vida También Vemos que Este caso Fue Tremendo Porque en Ahí mismo Segunda De Samuel Capítulo 3 Verso 26 Dice Que Joab Por más que El capitán Por más que El rey David Le mandó A hacer una cosa Simplemente Se fue E hizo De una manera O actuó De una manera Independiente Entonces La independencia Definitivamente Tenemos que Tener mucho Cuidado Con ella Otra de las cosas Que puede ser La próxima O otra De las etapas De la independencia Es la ofensa Una persona Cuando Se vuelve Independiente Entonces Comienza A ofenderse O es O ya Está ofendida Y quiere Realmente Manifestar La ofensa A través De la independencia Entonces Tenemos que Tener cuidado A entramos Una vez más En cómo Está nuestro Corazón Estamos Manteniendo Ofensas En nuestro Corazón Y no estamos Perdonando Al momento Cuando yo tenga Una ofensa En mi corazón Yo tengo que Empezar a Tratar con eso Espíritu Santo Ayúdame A sacar Esta ofensa De mi corazón Porque va a dañar Me va a dañar A mí Y va a dañar A los demás También La ofensa Hay que tratar Usted tiene Un problema Con su pareja O con su esposo Con su esposo Usted tiene que Tratar eso Hay una ofensa Se sintió ofendido Por alguien En la familia Tiene que tratar eso Porque mientras Más tiempo Usted permite Que esa ofensa Quede guardada En su corazón Mayor peligro Usted estará Expuesto Y mayor problema Nosotros tendremos Usted tendrá En su vida Y yo tendré En mi vida Cuando yo acumulo Las ofensas En mi corazón Porque eso va Socavando Día tras día Y la ofensa Va agrandando De tal manera Que se convierte En un monstruo En nuestro ser Entonces Por más que Por más que Queremos O vamos O intentamos Crecer No vamos A crecer Porque la ofensa No hace crecer Por eso que Hay ofensa En tu corazón Tienes que resolver Eso Hoy Amén Tienes que buscar A la persona Tienes que hablar Con tu mamá Tienes que hablar Con tu papá Tienes que hablar Con tu amigo Tienes que hablar Con tu hermano Entonces Resolver Esas situaciones Son necesarias Son necesarias Porque si estás Allí ofendido Eso te va a traer Un problema Más adelante Ahora Si ya no estás Ofendido Estás bien Pero si estás Ofendido Tienes que hablarlo Mientras más Tienes que hablar Dejes esa ofensa En tu corazón Mayor problema Y peligro Estarás expuesto Va a ser Un problema Y va a ser Un obstáculo Para que crezcas Espiritualmente Te va a truncar Te va a quitar La inteligencia La sabiduría La prudencia Todo lo que necesitas Para continuar adelante Todo te lo quita Un corazón En rencor En odio Y un corazón Está ofendido Pero cuando usted Perdona Cuando usted habla Cuando usted confiesa Cuando usted Se reconcilia Hay crecimiento Hay paz Hay amor Hay tranquilidad Hay libertad No es así Tenemos que empezar A acogernos A lo que es de Dios A lo genuino A lo perfecto A lo que el Señor Quiere para nosotros Entonces Un valor esencial Que tenemos que cultivar Es la lealtad En todo En la vida Para que Dios Pueda bendecirnos Y para que Dios Pueda hacernos crecer Después que usted Pase por una prueba O por una dificultad O por un gran problema De enfermedad O de situación O en su familia O en su matrimonio O en su relación En su familia Y usted se mantiene allí Aguando Y se mantiene firme Y comienza a caminar Conforme a los principios De Dios O en el ministerio Después que usted pase Esa turbulencia Su corazón Su vida Será mucho más fuerte Estará mucho más capacitado Estará mucho más capaz Estará mucho más preparado Para seguir adelante Y para continuar Independientemente De cualquier batalla Usted nada lo vencerá Porque está de la mano De Dios Porque ha aprendido A mantenerse firme En medio de las dificultades Entonces en medio de las dificultades Hay que agarrarse bien duro Hay que agarrarse bien duro De Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!